En el marco de nuestra Escuela Municipal de Verano, que se ha lanzado este año desde el Ayuntamiento en la zona de Cerro San José, San Antonio y Zarzuela, pues se pretende, todos los viernes normalmente se están haciendo distintas actividades. Esta Escuela de Verano lo que intenta es continuar la formación, la educación en esos periodos donde no son educativos y se intenta también ampliar con algunas actividades distintas que los niños a lo mejor no tienen en su periodo escolar o que sí lo tienen como este tipo de visitas pero que a ellos les gusta mucho. Entonces, pues bueno, también marcándolo desde la estrategia de zonas, que esto es una zona que está establecida como de favorecida de intervención para los ERAS y utilizando los programas de empleo, pues se están haciendo distintos talleres y distintas actividades. Una vez ya vino aquí la Policía Nacional para hablarnos de seguridad ciudadana y hoy pues viene el cuerpo de bomberos a explicarnos pues en temas de emergencias, qué es lo que deberían de hacer en casa, los distintos sistemas buenos para protegernos ante un incendio o distintos tipos de accidentes que se pueden dar y que es interesante que los menores conozcan. Pues la Escuela de Iberano Municipal de aquí de Linares se enmarca dentro de lo que es el plan local de intervención en zonas desfavorecidas. Es un plan que incluye muchas actuaciones y una de las primeras que se ha iniciado este año ha sido esta. Cuenta con profesionales del plan emplea como monitores, contamos con técnicos de integración, contamos también con profesores y contamos también con monitores. Se están haciendo muchas actividades como ha comentado anteriormente Miriam y dentro de esas actividades, una de ellas ha sido la actividad de bomberos, se han realizado talleres de yoga, se han realizado también actividades que han prediseñado también los profesionales del plan emplea y taller de cuentacuentos y muchas más actividades que todavía se van a ir desarrollando a lo largo de este periodo, ya que se desarrolla desde lo que es el 1 de julio de este año hasta el 31 de agosto, que es cuando finaliza la Escuela de Iberano Municipal, que es el primer año de inicio de esta iniciativa por parte del ayuntamiento a través de este plan. ¿Cuántos niños hay? Pues son 42 niños. Hay un poco de asentismo en algunos casos, pero bueno, hay niños del Centro de Protección de Menores, de aquí de Virgen de la Cabeza de Linares y también niños de nuestras zonas, de las zonas desfavorecidas en las que va dirigido y destinado concretamente este plan. Efectivamente, dentro del marco de las actividades que se realizan en el Parque de Bomberos, no es solo el hecho de apagar el fuego, asistir a cualquier tipo de emergencia, es el hecho de la formación, la prevención y el darnos a conocer, sobre todo a los más pequeñitos, que creo que son los más receptivos a la hora de todo este tema. Para nosotros es muy gratificante asistir a todo este tipo de eventos, porque en definitiva lo único que estamos haciendo es prevenir, y creo que es la mejor forma de atajar un incendio, es prevenir lo que no ocurra. Para eso nosotros, pues junto con darnos a conocer a todos estos chicos, tenemos una serie de material que aportamos, algunos libritos en los que damos alguna serie de actividades, dísticos, trísticos, que están destinados para que los niños se los lleven a casa, se los enseñen a los padres, y con todo esto podamos hacer el alabón más importante dentro del Parque de Bomberos, que siempre va a ser la prevención. Bueno, lógicamente, ante cualquier eventualidad ahí estamos, la solucionamos, pero entendemos y creemos que el mejor trabajo que hace el bombero es aquel que efectivamente nos hace, porque hemos educado, concienciado a la población de todos los riesgos que hay en la vida cotidiana y en un hogar. Y para nosotros, ya te digo, es muy importante este tipo de actividades porque nos ayudan muchísimo con nuestro trabajo. Hoy, para nosotros, independientemente de que para esta familia sea una jornada especial, para nosotros no deja de ser sino un día a día, es decir, algo que nosotros hacemos de una forma muy habitual, porque sí podemos estar recibiendo en torno a las 40 o 50 visitas anuales de colegios y colectivos en el Parque de Bomberos, y la visita es tipo, lo que nosotros hacemos es siempre igual, siempre igual, concienciar, concienciar, concienciar. Vender la imagen del bombero, que un niño vea lo que es un bombero vestido, que no imagine que es un extraterrestre, que confíe en nosotros, que nos ayude, incluso le damos algunos consejos acerca de qué debe de hacer si en algún momento en su hogar hay alguna eventualidad de este tipo, cómo reaccionar, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, y cómo contribuir a que nosotros hagamos nuestro trabajo y podamos seguir velando por su seguridad. La parte más noble del Parque de Bomberos, Antonio, tiene como objetivo, en primer lugar, la educación y la puesta en valor del Parque de Bomberos de cara a los más nobles de nuestra ciudad, que son, sin duda, los niños. Hay que educarlos, porque el incendio o el accidente puede ocurrir en cualquier momento, y además tienen que sentir ese sentimiento de protección que da vivir una ciudad que tiene un Parque de Bomberos que funciona, que está ahí y que los niños consideran a estos bomberos y a estos profesionales como héroes. Tráedlos aquí a los colegios, donde siempre acude el Parque de Bomberos cuando sí un colegio lo requiere, es una cosa positiva, una cosa buena y que sirve para acercar este colectivo, que repito, que siempre está ahí, que está ahí en minutos cuando realmente se necesita, que salva vidas y que merecen que los niños lo conozcan, lo valoren y además que sepan qué hacer cuando ocurre no solo un incendio, sino también un accidente de tráfico y cosas que, por desgracia, pasan de vez en cuando, y que yo me alegro, me alegro en el alma, os lo digo de corazón, de que los camiones de bomberos salgan más para enseñar lo que tenemos, para que estemos orgullosos de ello, que realmente porque algo haya ocurrido en nuestra ciudad o en nuestra comarca.